Hola, Kadir. Estoy llegando al tribunal. ¿Cuál es el salón? Por cierto, espero que no sea un caso aburrido. Si no, tendré que irme. Te garantizo que no lo será. ¿Estás lista? Respira profundo. Intenta permanecer tranquila. Estoy lista. Solo estoy muerta de miedo. Señora Feride. Azra, estás temblando demasiado. Debes calmarte un poco. Ya lo sé. Es que no puedo estar tranquila. No tengas miedo. Siempre estaré contigo. Todo va a salir bien, Azra. Y luego dejarás este juzgado junto con Mert. Ay, Dios te escuche. Es todo lo que quiero. Ay, espero que esto no tome mucho tiempo. A veces las partes no llegan a un acuerdo y el juicio puede durar años y años. No lo creo, madre. Con lo eficaz que es la justicia, podemos volver una segunda vez. Bienvenidos. Gracias, joven Kadir. Ah, le presento a Serap. Es un placer conocerla. Igualmente. Ah, aquí vienen los demás. Gracias,ачo. Gracias, chico. No, 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 no. No, 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 no. Gracias, chico. No tenías un examen Fue cancelado Así que decidí venir Bien Siéntense Comience Todo No tenías un examen